¡Hola! Gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Lola y en el video de hoy voy a estar aprendiendo a manejar en mi auto. Bueno, para el que no vio, me regalaron un Fiat 600, un fitito. Y nada, lo tengo que aprender a manejar. Es difícil de manejar este auto, así que en el video de hoy lo que voy a estar haciendo es aprendiendo a manejarlo. Si no vieron el video donde me regalaron el auto, están invitadísimos a verlo después de terminar este video. Así que se los voy a dejar en la descripción y si no, entran a mi canal y ahí lo van a ver. Ok, gente, es mi turno. ¿Alguien de pedales o querés ponerte más cerca? No estoy bien. Con crocs. ¿Qué? Es un peligro. Y vos también estabas con las crocs. ¿Qué me decís? Yo soy experimentado. Toma, tenés vos el celular. Yo soy actor de riesgo. Mi papá ya me estuvo enseñando un par de cosas. Apagalo. ¿Cómo se apaga? ¿Para qué lado la llame? Para la izquierda. No, para el otro lado. Para la izquierda. ¿Qué pasó ahí? Lo viste para la derecha. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo ese ruido? Apagalo, para el otro lado. Pero yo no sé cuál es la izquierda y la derecha. No puedo aprender a manejar con él porque se enoja, boludo. Eso no tiene nada que ver con aprender a manejar. ¿Y qué pasó recién? Aprendí primero cuál es la izquierda y cuál es la derecha. El burro de arranque. ¿Qué? ¿La cagué? Claro, porque estaba el auto prendido. Nena, dale, ahora dale. Solo giré la llave, aceleré un poquito. ¿Cómo se alegra? Apreto este. Pero vos tenés que acelerar. Nada, acelerar, dale. Dale, más, hasta que haga ruido como antes. Dale. Girá la llave una dama. Eso te dije que no lo hagas. Me dijiste que lo hagas. Que eso no lo hagas. Eso te dije que no lo hagas. No te hagas la chistosa porque si no frenaba. No me hago la chistosa. Lo primero que... ¡Halí! ¡Está guapo! Acá estamos de vuelta. ¡Ey! Estamos de vuelta. Mirá para adelante. No mires los pedales. Concentrate en apretar el embriage. Apreto este primero. Sí, a fondo. Y lo mantenés apretado. Ahora vos concentrate en soltar este de a poquito nada más. Yo voy a acelerarte de acá. ¿Este no apretó? Todavía no. Cuando yo te digo vas a empezar a apretar. Empezá a soltar aquel de a poquito. El de izquierda de a poquito. Más, un poquito más dale. Soltalo, soltalo. Siempre a esa velocidad constante. Nunca de golpe a eso. No soltando constante. Seguí soltando. Siempre seguí soltando. Seguí soltando. Mirá para adelante. Suelto. Todo soltado. Ah, no pusiste el cambio. Buah, sos un boludo. Qué boluda. ¿Qué cambio pongo? Apreta ese a fondo. Primera. Bueno, así lo tengo que hacer yo. Primero embriage. Apreto con todo. Sí. Siempre que metas un cambio el embriage tiene que estar apretado. Ahí. Y ahora el cambio. Graba el cambio. Así. No, ahí. Para adelante nada más. Después segunda vas a apretar el embriage. Vas a pasar para abajo y vas a soltar el embriage. Voy. ¿Empiezo a soltar de a poco? Empezó a soltar de a poco el embriage. Como antes constante de a poco. Constante de a poco. Dale. Miro para adelante. Constante de a poco. No acelero. Pero el pie apoyaron el acelerador igual. Este. Apoyaron el acelerador. Eso. Suelto el embriage de a poquito. Constante de a poquito. Dale. Voy soltándole pierna izquierda de a poquito. Suelto. Dale. Suelto constante. Dale. Soltá. Ahí está. Empiezo a acelerar. No. Vamos para ahí adelante. ¿Y cómo doblo? Dale. Punto muerto. Arranco el auto. Punto muerto. No. Poné punto muerto. ¿Cuál es punto muerto? Donde no hay ningún cambio. Arranco el auto. Suelto el embriage prende el auto. Ah. ¿No está prendido? Dale. No. Porque me vas a retar como recién. Dale. Aprieto con todo. Voy soltándole a poco. No. Aprieto con todo. Pongo el cambio. Segunda voy a poner ahora. Ahí y ahí. Perfecto. ¿Cómo doblo para no chocarlo? Vos salí primero. Derecho. Suelto el embriage. Dale. Voy soltando de a poquito y constante. Dale. De a poquito y constante. Suelto más. Suelto más. Te vas a ver cuenta que en un momento se empieza a mover. Ahí termino de soltar despacito. Acelero. Cuando se empieza a mover, empiezas a apretar este. Ah. Bueno. Está bien. Pero hasta que no se empiezan a mover, este no lo apretás. Vamos de vuelta. A la hora prenderoso. Punto muerto. Perfecto. Ya está. Ya está. No. Le doy hasta escuches el ruido del motor. Ahí está. Ah. Ahora embriage. Segunda. Ponemos la segunda. Para allá y para acá. Ahí está. Y ahora voy soltando de a poquito el embriage. Y cuando se empieza a mover, empiezo a acelerar de a poquito. Dale. Suelto el embriage. Ahí empiezo a acelerar un poquito. Dale. Acelera un poquito. Acelera. Ahí está. Ahí está. Suelto el embriage ahora. Y ahora acelero lo que quiero. Acelera un poquito más. El acelerador es duro. Acelera. Y doblás para allá. No voy a poder voltar. Sí, sí. Papi. El pie atenta al freno por si viene alguien de frente. Suelto el acelerador. Suelto el acelerador y suelto el volante. ¿Y ahora? Bueno, ahora vamos a hacer un simulacro de freno. Voy a apretar el embriage. El de la izquierda. Y el freno. Suelto el acelerador con el del acelerador. Ahora aprieto el freno. El freno, el del medio, aprieto. Que frene. Eso. Freno. Sin soltar el embriage. Ahí empiezo a acelerar. Empiezo a acelerar vos. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Doblás? No, miro que no venga nadie. Doblo para la izquierda. Doblo para la izquierda. Suelto el acelerador. Porque ahora viene la bajada. Te interesa. El pie del acelerador, ahora cuando empieces a bajarlo, apoyás en el freno. Y el pie del embriage, en el embriage. Ya lo dejé. Andá frenando de poquito. Aprieto el freno. Aprieto el freno fuerte. Fuerte. Aprieto el freno fuerte. Perfecto. Ahí voy frenando. Vas perfecto. Vas perfecto en la bajada. Bien por los pozos despacito. Ahora voy a soltar. Chicos ustedes no saben una idea. Mirá por adelante. Suelto el freno, suelto el freno, suelto el embriage. Y ahora acelero. Despacito acelero. Dale, acelero más. Acelero, acelero, acelero. Uy hay un perro. No pasa nada. Vos seguí dale. Eso, acelera más. Ahora para la izquierda. Eso. Más de la vuelta manzana boludo. Me siento una genial. ¿Ahora cómo apago todo? No, vamos a dar otra vuelta más. ¿Otra más? Sí, otra más. Ok. Vamos a buscar a Sophie. No, vamos a buscar a Sophie. Dale. Ok gente, voy a hacer el chofer y voy a buscar a Sophie. Sophie es mi vecina vive a 3 cuadras. Así que vamos a ir para casa. Bien abierto por si viene un auto. Acá abrite. Eso. Ahí despacito. Nunca dejes de acelerar. Ahí vas perfecto. No tan cerrado, abierto. Una curva constante. Suelta el acelerador ya. Suelta el acelerador. Suelta el acelerador. Suelta el acelerador. Suelta el acelerador. ¿Ya lo solté? Uh. Un dato. Si voy a frenar, ¿qué tengo que hacer? Lola. Apretar el embrash y el freno. Muy bien. Si viene alguien. No, vos mira para adelante. Dale. Ahí va perfecto. Lo importante es la calle. La calle padre. El jefe del manianteo. Acelero porque viene la subida. Cuando ya veo que viene la subida empiezo a acelerar. Ya acelero. Eso. Ahí con ganas más fuerte. Ahí. Eso. Y ahora vas a frenar ahí en la sombra. Enfrente de lo de Sophie. Que vas a apretar. Ay, flashe que chocada con el tacho de basura. Acá. En brash. Y freno. Y freno. Bueno, ahora metete ahí en lo de Sophie. No, ni en pedo. Man. Quiero que vean. A nada. De lo que. Estuve por. Ahí van dos autos boludo. Por suerte. No me tocaron cuando estaba viniendo. Porque me moría. ¿Ya puedo salir? Saca el cambio. ¿Cómo se saca el cambio? Ok, gente. Me estoy yendo a que mi papá de vuelta al auto. Y ahí espero a Sophie y vuelvo a casa yo. Vuelvo. Me transpiró todo el culo. ¿Qué opinas de que tenés remis personal? Dios, esto va a estar muy peligroso. Sophie, ponete el cinturón. No hay cinturón. Y si vienen muchos autos, ¿qué hago? Frenas. Acelero un poquito más. Eso, no tanto. Siempre constante. Eso. No se ve un poco del sol. De tu lado por si viene un auto. Basta, me vas a golpear. Guarda acá, suelto. Suelto. Cuando bajo, acelero de vuelta. ¿Y en brash? No, todavía no. Voy frenando de a poquito. Porque el auto está en movimiento. No necesito en brash. Voy frenando. Hay muchos autos. Estacionados. Hay muchos autos. Acelera, acelera. Uy, se abrió el capote. No, dale. No pasa nada. Constante, apretó el embriache. Embriache, embriache. Freno. Olú, se me quedó el auto. Bajate. Mierda. A ver, dale, baja. ¿Se ha suelto todo? Baja rápido, sí. ¿Cómo bajo rápido? A ver, ¿cómo la tenés clara vos? Que a mí me retabas. Mira, es la maniobra más difícil. A ver qué hace. Manfitito en subida. Hay mucha calle. Mira adelante. ¿Está enfriado? Ah, no no viene. Bueno man y ahora está a casa de papá porque ya me daba piaca cambiar de puesto Sofie, ¿Vos? ¿Pero vas ahora? Ay boludo que gracioso, bueno ya se manejar, que difícil va a ser en la ruta Te amo a casa Gente, Sofie se olvidó algo en su casa así que vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver a manejar, aproveché la situación Me abro por siguiendo un auto Suelte el acelerador, suelte el acelerador, enderezo, ahí va Ay boludo me re asusté Ah, estoy rica Cuando viene la subida, pasó los pozos, va a salir un poquito Te metes ahí, perfecto, ahí ¡Eso! Boludo les quiero contar la historia Había una auto estacional y un auto que venía así, yo no sabía por dónde pasar, tuve que hacer zig zag, no sé qué Después se iba a la subida, viene un auto de frente que casi choco y era el chivo boludo Para quien no sabe quién es el chivo, es el mejor amigo de mi hermano Ay boludo, que cagazo me pegue Chao, no manejo más Ok chicos, una re linda aventura Si hicieron esta parte del video, son los real, se van a tener que comentar ¡Gorrito! Ay, tenía que ver Bueno chicos, nada, también les quiero pasar a contar que todavía no le puse nombre a mi auto Porque hubo muchísimos nombres y me encantaron todos y tipo todavía no sé cuál Así que nada, si me quieren ayudar, déjenmelo en los comentarios, tipo llenen de comentarios de gorritos Y también de nombres para mi auto, denle like al video, o sea, vayan a comentar y de paso denle like No me fallen, no les cuesta nada dar un like Y suscribirse también, porque me rayo, ya estamos pues ya hará 700.000 Falta todavía, falta bastante Pero bueno, es mi segunda meta, tipo ahora mi meta es llegar a esa cantidad de seguidores Pero súper agradecida con todos los que me siguen, así que muchísimas gracias Yo se los digo porque sé que mucha gente la que me mira no está suscripta, vale aclararlo Y nada gente, si llegan a esta parte del video, díganme si quieren más videos de aprendiendo a manejar o de todo eso Y nada, los amo con todos los que son Nos vemos en el próximo video ¡Chau!